¿Cómo lo ha tratado el frío? Está bastante fuerte, ¿no? Justo vamos con nuestro compañero Atalo Mata, quien está en el Servicio Meteorológico Nacional. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, bastante fuerte el frío. Y este fin de semana simplemente nos sorprendió aquí en la Ciudad de México la lluvia en el Ajusco, también se registró caída de agua nieve. Pero parece ser que esto se va transformando porque hay 19 ciclones hasta el momento y todavía faltan muchos más porque son 51, no tengo entendido, pero el Frente Frío parece ser que ya se está despidiendo. Y estoy justamente aquí en el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua con la meteoróloga Berenice Pelaez, a quien le agradecemos mucho que nos reciba aquí en las instalaciones. Muchas gracias, muy buenos días, Berenice. Muy buenos días. ¿Qué tal entonces ya el Frente Frío? Pues ya el 19 al menos le podemos estar diciendo adiós ya, ¿no? Sí, al menos hay que estar pendientes. En el transcurso de mañana todavía estaríamos pronosticando temperaturas muy frías, a frías, sobre todo en el norte del país. Sin embargo, la masa de aire aún va a estar generando estas temperaturas también en el oriente e incluso en el centro de la República Mexicana. Hay que estar muy atentos porque, como bien comentas, este es el 19 de 51 frentes que estamos pronosticando. Entonces, no podemos decirle adiós de lleno al frío porque ya son las condiciones invernales. Sin embargo, este Frente Número 19, que generó mucho tiempo significativo en gran parte del territorio nacional, durante este día ya comienza a modificar las características térmicas de la masa y por lo tanto va a dejar de afectar. Ahora, Berenice, la lluvia del sábado y domingo aquí en la Ciudad de México nos sorprendió a algunos, pero ¿qué tan normal es que en estos días de diciembre caiga lluvia? Bueno, en general, en la Ciudad de México tiene un régimen de lluvias bastante peculiar, o sea, tenemos lluvias prácticamente todo el año, porque esta lluvia estuvo asociada a la masa de aire que estaba acompañando a este sistema, como era una masa muy intensa y además teníamos también la entrada de humedad, tanto de la corriente en chorro, del Océano Pacífico, eso hace que se genere una probabilidad de precipitación. Entonces, no es tan rara considerando que teníamos a este sistema frontal sobre el país. Nos reportaban también, y lo comentaba hace un momento ahí con el público de Imagen Televisión, el hecho de la caída de aguanieve en el Ajusco, pues también es parte de la temporada, ¿verdad? ¿Lo podríamos ver así? Bueno, podríamos verlo como parte de los sistemas que estaban presentes. Para que pueda caer nieve o aguanieve necesitamos de ciertas características, las dos básicas es la temperatura y la humedad. Y para el caso del centro del país, mira, incluso aquí todavía se puede observar que teníamos el aporte de humedad de la corriente en chorro subtropical sobre el centro del país, eso nos dejaba entrar humedad, digamos, como en niveles altos. Y además, como teníamos esta masa de aire ártica, generaba el ambiente muy frío y teniendo esas condiciones, digamos, la línea que determina la temperatura de congelación se encontraba muy al sur latitudinalmente. Y eso permitió que las elevaciones por encima de dos mil seiscientos metros tuvieran esta característica de la caída de aguanieve. Lo que se ha vivido en los Estados Unidos, carreteras bloqueadas, los vuelos cancelados, lo que hemos venido informando, esta tormenta invernal, que incluso hasta un poco más de 25 muertos, ¿esto también está vinculado con el país en algún momento afecta, impacta a nuestro territorio, Berenice? Bueno, en realidad ellos denominan tormenta invernal, le nombraron Elliot, por las características meteorológicas asociadas a esa definición específica. Para nosotros no la llamamos tormenta invernal, sin embargo, ese sistema es exactamente el que nos estaba afectando a nosotros y es porque está acompañado de esta masa de aire ártico que se está desplazando latitudinalmente hacia el país. Entonces, en el norte de Estados Unidos, bueno, en la parte norte, perdón, de México, en Estados Unidos, estaba la tormenta invernal y nosotros teníamos a la masa asociada a este sistema. Entonces, es el mismo sistema, solo que tiene una gran extensión espacial y a nosotros nos afecta la masa de aire ártica y por eso denominamos onda gélida. Ok. Por último, el mal clima, sabemos que en el norte del país, en la República Mexicana, pero también ya para el Bajío, San Luis Potosí, Guanajuato, ¿qué se verá para los próximos días en la República Mexicana y en la Ciudad de México en cuanto al pronóstico del tiempo? Bueno, tenemos la aproximación de un nuevo frente frío esta noche y va a continuar, como te comentaba, el ambiente frío, a muy frío en entidades del norte y también en zonas altas tanto del oriente como del centro del territorio nacional. Particularmente para el Valle de México se mantienen las bajas temperaturas, estamos pronosticando mínimas de seis a ocho grados Celsius para los siguientes días e incluso las máximas todavía no logran recuperarse, por lo que esperaríamos entre 19 y 21 grados como máximas. En cuanto al frío y lluvias, ¿sí? Lluvias ligeras. Para la Ciudad de México este día estamos pronosticando algunas lluvias aisladas durante la tarde-noche, con una baja probabilidad. Berenice, muchas gracias y felices fiestas. Igualmente, gracias por el espacio. Gracias, buenos días. Quique, regreso contigo al estudio, pues ya vimos cómo viene el frío y las lluvias, hay que prepararse. Así es, Atalo, y bueno, hacerle la recomendación que siempre le hacemos a todas las personas, si van a utilizar anafres o algún tipo de calentador, extremen precauciones, por favor, basta una fuga para que todo pueda cambiar, para empeorar las cosas aún con el frío. Y bueno, pues como bien dice Atalo, a cuidarse porque esto va a estar todavía durando un poquito más. Y bueno, lo bueno de las ventajas de la lluvia, Atalo, es que con toda la contaminación que habíamos generado en Navidad, eso bajó un poquito. Pues sí, puede ayudar a disipar un tanto los contaminantes, pero aquí lo importante también, y qué bueno que lo mencionas, Enrique, el hecho de la salud de las personas. Les damos a conocer el pronóstico del tiempo con el apoyo del Servicio Meteorológico Nacional, pero es importante no nada más para saber qué platicar con los demás en Año Nuevo, sino que poder estar prevenidos, sacar la chamarra, sacar la bufanda y evitar enfermedades que ahorita, pues ya sabemos cómo están los virus por todos lados. Ahí está la recomendación, Atalo. Muchísimas gracias, felicidades también. Gracias, igualmente, un abrazo.